Tras el sermón y la bendición papal salía la procesión de Fray Canedo por las calles del barrio acompañado de Blanquita y la Legión, los foliones de Tribes, las romanas de Aponte, los bomberos de Canedo y un numeroso escuadrón de cofrades con disfraces satíricos y muy coloristas animados por la música de las charangas. La marea profesional finalizaba en torno a una mesa con un menú tradicional, cachucha incluida, en diferentes restaurantes y chiringuitos de la zona. La fiesta en el barrio Urensano se prolongó con baile de disfraces incluido hasta la madrugada. Mañana será miércoles de ceniza, tiempo de llorar el final del carnaval. Las plañideras y la comitiva fúnebre saldrán de la Plaza Mayor y recorrerán las calles del casco histórico y del centro de la ciudad. Será a partir de las ocho y media de la tarde.